Regresa la incubadora de Yin Yang y de los cuernitos dorados a Free Fire ¿Será eso cierto tío Soma? Hasta yo quiero saber por no ser Pues yo si se mis amigos ya que Garena Free Fire está regresando esta incubadora a muchas regiones ¿Sospechoso no les parece? Y una de ellas es la región de China Y es que si mis amigos si Garena Free Fire regresa a la incubadora de Yin Yang y la incubadora de los cuernitos dorados Lo más seguro es que tenemos que llamar a nuestro tío porque eso nos gastará demasiado diamantito Y es que si mis amigos aunque Garena se tarde un poquito en sacar los eventos en la TAM Garena estará regresando lo que son estas dos incubadoras De hecho son tres incubadoras las que estará regresando en este sexto aniversario Pues Garena estará implementando aparte lo que son estas dos incubadoras La de Yin Yang y la de los cuernitos dorados Otra nueva incubadora por acá Pues una de esas incubadoras que podrían estar llegando es la incubadora de los jefes Ya que muchos de ustedes lo van a estar pidiendo por ahí en las redes sociales de Garena No digas mamadas Mary Jane Pero ya hablando en serio ¿A quiénes les gustan estas skins? Porque los gustos están bastante raros gente Estas skins no tienen ni un solo efecto Solamente pues son así Simples mis amigos Como cuando Free Fire inició Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Las más baratas Dime en los comentarios ¿Cuál tú te sacaría de estas? Pero bueno Como les vuelvo a repetir Pues sin gusto se rompen géneros Y si a ustedes les gusta Pues allá a ustedes Ahora bien Lo único rescatable de todo esto Es la incubadora de los Yin Yang Como ustedes saben Una incubadora pues que muchos de ustedes han estado pidiendo Es hermosa Que llegará pronto a Free Fire en la Tarnadora Dime en los comentarios ¿Cuál de las skins quieren que regrese en la incubadora 3 en 1 para el aniversario? Claro que sí